Hola amigos, los estoy invitando a la grandiosa despatapa 2014, como ya es tradición de la gran celebración, tenemos muchas sorpresas para todos ustedes, al igual que pueden disfrutar de las grandes y diferentes tapas y las mejores bebidas. Como ya es tradición de nosotros, ofreceremos las mejores tapas y las mejores bebidas y los esperamos, no falten.